Fue bautizado como el fin de los hielos por los navegantes ingleses que exploraron los canales patagónicos en el siglo XIX. Su nombre también se asocia a la palabra achén, vocablo de raíz indígena perteneciente a la cultura de los chonos que significa desmoronarse o desmembrarse como los fiordos y archipiélagos del sur austral de Chile. A pesar de no existir consenso sobre el origen de su nombre, Puerto Aysén sí ofrece una certeza, no pasar desapercibido en la vida de quienes eligen recorrer su cultura de puente a puente. Allí se alza en medio de la ciudad imponente y firme con su vestido color naranja, su figura no pasa desapercibida en medio de las aguas del río Aysén conectando a las riberas norte y sur de la pasible poblado, rodeado de verdes y húmedas montañas bañadas por su incesante lluvia. Es la más grande de las estructuras colgantes que existen en Chile con sus 210 metros de longitud, el puente presidente Carlos Ibáñez del campo. Recorrerlo a pie, en bicicleta o vehículo, es sentir la emoción de traspasar un monumento histórico nacional, ícono representativo de la región de Aysén. En la antesala del cruce por el puente podrás recorrer la galería de artesanos, fotografiarte la gigantografía de la palabra Aysén y apreciar la réplica de un bote pesquero artesanal construido con madera de ciprés de las huaytecas, en una acogedora plazoleta vestida de araucarias. Siempre en la ribera sur del río podrás apreciar la belleza arquitectónica del Polideportivo 21 de Abril, un moderno recinto construido después del terremoto del año 2007, fruto de una demanda ciudadana que hoy ofrece bienestar y calidad de vida a sus habitantes. A pocas cuadras de este lugar accederás a una bella vista panorámica del sector La Balsa, medio de transporte utilizado para el bandeo de animales, traslado de pasajeros y vehículos antes de la construcción del puente. Aguas arriba del río Aysén, en dirección al lago Riesco, el granero de los Bob, construido hace 50 años, permite apreciar los cercos de ciprés que le circundan con el notorio desgaste del tiempo, decorados con una hermosa barba de viejo y construcciones típicas rurales de la zona. Ya te encuentras a dos kilómetros del nuevo y más moderno puente de la ciudad, inaugurado en julio de 2016, el Puente Dún. Construido sobre sólidos pilotes anclados en el fondo del río Aysén, la infraestructura vino a ofrecer un respiro a su antecesor, otorgando mayor vida útil al presidente Ibañez, y brindando una nueva alternativa de conectividad hacia y desde Puerto Chacabuco, mediante una ruta caminera conocida como Bypass. Cruzamos el puente para llegar a su ribera norte y conectar con la ruta CH240 en dirección al centro de la ciudad. Paso obligado de este tramo es el vivero El Mayín, administrado por CONAF para el resguardo del crecimiento de especies nativas y exóticas. Por la calle Sargento Aldea, la principal arteria de Puerto Aysén, encontrarás la tradicional figura del monumento a El Pilchero, emplazado en el Paseo Magüen. Siguiendo por la misma calle, en dirección del tránsito, llegarás hasta la remodelada plaza de armas para apreciar dos monumentos históricos. La oficina de colonización y tierras, que actualmente alberga a la segunda comisaría de carabineros, y la oficina del Banco Estado, donde todavía funciona este servicio financiero. La Catedral de Puerto Aysén y el Odeón de la Plaza, ocupado para sus presentaciones artísticas por la banda instrumental más antigua de carabineros de Chile, son atractivos adicionales en el corazón cívico de la ciudad. Estamos a solo cuatro cuadras del tercer puente, bautizado con el nombre de Don Panchito, en honor al ingeniero Francisco Fernández Michaud, en el sector Aguas Muertas. Aquí descansan coloridas embarcaciones artesanales que se encuentran atracadas, a la espera de hacerse a la mar por los fiordos y canales de Aysén, para mantener vigente una de las actividades productivas más típicas de la zona. Previo al cruce por el Puente de Aguas Muertas, es posible visitar el cementerio de la ciudad para contemplar el monumento que se erige con la figura del recordado curita rasca de Aysén, el padre Antonio Ronchi, perteneciente a la obra Don Guanela, cuyos restos descansan en el campo santo de la tierra donde ejerció la mayor parte de su sacerdocio, dejando una huella imborrable en las comunidades más apartadas del litoral de Aysén. Cruzar el umbral del Puente Aguas Muertas nos conducirá al último puente de este fascinante circuito. El hermano menor del Puente Presidente Ibañez, con solo 20 metros de longitud y una estructura colgante de madera, el pintoresco Puente Río Los Palos es una de las postales más bellas de Puerto Aysén. Las embarcaciones marítimas navegan por debajo de su estructura, traspasando un portal simbólico que les conduce hacia la laguna Los Palos o en dirección contraria hacia el fiordo de Aysén. A escasos metros de distancia, el monumento Los Colonos rinde tributo a los chilotes que se asentaron por estas tierras en busca de trabajo y nuevas oportunidades para su familia. La última estación del circuito está en el complejo turístico Changrilá, el paraíso perdido, ubicado a 7 kilómetros del Puente Río Los Palos, donde podrás disfrutar de un exquisito asado patagón al ritmo del chamamé o un vals chilote. Aquí podrás alzar la bota de vino con un buen brindis para celebrar el término del recorrido por la cultura sureña de Aysén que te invita a disfrutar de puente a puente.